...proyectándose con los ciudadanos hondureños. Esta vez nos ha traído el destino hasta la colonia Nazareno. Aquí a la orilla del anillo periférico, que es una colonia donde por mucho tiempo esta gente ha estado luchando. Y hoy vamos a visitar otra familia junto a José Oseguera, a Gerson Ávila, a Alán Godoy y también a don Rafael Cuadras. Entonces, vamos a entrar por acá, no sé por dónde es la entrada, acá arriba está la entrada porque está rodeada de alambre de púas. Como pueden apreciar ustedes las imágenes de mis compañeros, al fondo se puede ver toda la ciudad. Que es una colonia que está en desarrollo y que todavía los dueños de los perios están peleando sus legalizaciones. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Me llamo Marcelino. ¿Qué tal, cómo le ha ido? Bien, gracias a mi Dios. ¿Cuántos tiene de familia? Seis. ¿Seis? Sí, sí. ¿Hace cuánto vive aquí en la Nazareno? Pues aquí tengo como tres meses. Sí. ¿Cuál es su nombre? Marcelina Vázquez. Marcelina Vázquez. ¿Y su esposo? No, no tengo. No tiene esposo. ¿Cómo se llama? Uno se llama Heidi Vanesa, el otro Alma Sagrario, el otro Denny Javier y el otro Marilu. Bueno, y Marcelina, mire, aquí Dios nos ha traído, nos ha puesto este destino aquí en su casa. Bueno, gracias a mi Dios, Bernal. Aquí venimos de parte de la agresía general de HCH a entregarle una provisión. Qué bueno, pues gracias a mi Dios y yo le doy gracias a mi Dios y a ustedes también, va, por enviármelos acá. Bueno, que es el que sabe más, dijo, de todo. Bueno, bueno, entonces mire, aquí está un cartón de huevo. Gracias a mi Dios. Vamos a usar aquí la mesa para ubicarle la parte de la provisión. A ver si me pasan por ahí, compañero. Aquí es una provisión completa, doña Marcelina, mire. Ay, ¿se le está quemando la tortilla? Sí, me pasan. Bueno, pasenme una tortilla, sacame el queso, sacame un pezito de queso, Ávila, ahí, por favor. ¿Cámenes? Pásenme una del comal, hombre. ¿Comal? Sí, ahí el comal, pasenme una, mire. Ya, sacame un pezito de queso. Sí, voy a poner el maíz. Aquí está la salita, mire. A propósito, estas tortillas, ¿son de maíz, maíz? No, más secas. Sí, más secas. Bueno, aquí le traemos cinco medidas de maíz para que ustedes... Ah, qué bueno, eh. Miren, dame un pezito de queso, Ávila, mire. ¿Y tortillas, mire? Mire aquí, vamos a... ¿Tortillas y quieres comer? Mira, Ávila, ve, ojo, mira. Véjame ahí las tortillas. Yo, poco, porque no tenía dinero para comprar más, más secas. ¿Qué es para vender? Este, cuando me buscan, así a los mozos que están ahí. ¿Y a cómo lo venden? Ah, tres puertos lentillas. Bueno, mire, cómo es Dios. Sí, gracias. Sácame el maíz, Ávila, ahí, por favor. No, le traemos cinco medidas de maíz. Gracias. Que las puede utilizar para su gasto propio. Y ahí puede iniciar también ustedes una venta más masiva de tortillas. Sí, gloria a Dios. Bueno, yo le doy gracias a mi Dios y a ustedes también, que me ha mandado esta bendición. Mire, aquí está el maíz. Mire el maíz. Maíz listo para que usted lo pueda cocer con una medida. Aquí hay cinco medidas de maíz. Sí, gracias, pues. Gracias a mi Dios. Yo le doy muchísimas gracias a mi Dios y a ustedes, ¿verdad? Tan rica la tortilla. Sí, ¿verdad? Aquí está, mire, provisión completa. Vienen frijoles, arroz, azúcar, café, sal, manteca, aceite, sardina, pastas, huevos, lácteos. Bueno, le traemos de todo, doña Marcelina. Sí, gracias. Bueno, yo le rindo muchísimas gracias. Que Dios me ha bendecido y que Dios les ha tocado el corazón, ¿verdad? Ustedes para traerme. Él sabía que no tenía nada. ¿No tenía nada? No, no tenía nada. Yo en eso estaba pensando, pero yo siempre estaba contenta y alegre siempre alabándole a mi Señor. Mira, la mesa está llena. La mesa la dejamos llena, gracias a Dios, gracias a la Agencia General, el impulso, esta iniciativa del licenciado Eduardo Maldonado, doña Melisa y de todo el equipo que le colaboramos para beneficiar a una familia aleatoriamente. O sea, no escogemos el lugar y no que Dios nos traiga a esta zona. Así es, Él es el que los ha enviado para acá. Él sabía que no tenía nada, más bien dije yo, ¿cómo voy a hacer? Pero bueno, Dios me va a proveer. Bueno, dime, Dios ya me bendició. Y en abundancia, ¿verdad? Y en abundancia, sí. Y también le doy gracias a todos, ¿verdad? Los de HCH y de... ¿HCH? Sí. Y a... ¿El licenciado Eduardo Maldonado? Ay, así es, sí. Y a todos, ¿verdad? Bueno, aquí no hay energía eléctrica, ¿verdad? Sí, también, sí. ¿Aquí no hay energía eléctrica? No, no hay todavía, no, no hay. ¿El rojo solo el radio? No, no solo mi teléfono. ¿El teléfono, verdad? Sí. Bueno, doña Mardalena, abajo están los jabones. Sí. No, no se preocupe, por favor. He disfrutado de una tortilla calientita del conmal, con un pejito de queso. Sí. Y que de esta provisión que le traemos, doña Marcelina, en nombre de todos nuestros compañeros de trabajo de HCH, y especialmente en nombre del licenciado Eduardo Maldonado, y también de doña Melisa, y de todo el equipo de colaboradores. Bueno, la mesa está llena, para que usted pueda compartir con su familia. Está llena. ¿Verdad? Después que estaba vacía, hoy está llena. ¿Verdad? Sí. Gracias a mi Dios y a usted, pues, y a todos los de HCH, ¿verdad? Colonia Nazareno, ¿verdad? Colonia Nazareno. Muy bien, muchas gracias, doña Marcelina, por abrirnos las puertas de su casa. Dios me lo bendiga a usted. Bueno. Bueno, le dejamos la mesa llena, en el nombre de Dios, que nos ha permitido venir hasta acá. Hemos llegado a esta vivienda de doña Marcelina, con su familia. Hoy le dejamos la provisión. Hemos disfrutado de una rica tortilla, desde el comal, con un besito de queso, a disfrutarle. Así le dejamos a ella, para que disfrute con su familia. Esta ha sido la entrega de este día, aquí en la colonia Nazareno, en Comayagüela, a la orilla del anillo periférico. Ustedes dirán, ¿dónde es? Aquí en Nazareno, aquí es Tegucigalpa, aquí es Comayagüela. Aquí estuvimos hace dos años, cuando ellos comenzaban. Hoy ya están las casitas, y están buscando la legalización. Este es nuestro contacto, de un beneficio más de HCH. En cualquier momento llegamos a tocarle la puerta a su casa, en algún otro lugar. Así que Dios nos va a dirigir a otra zona. En nombre de todos mis compañeros, José Oseguera, Gerson Ávila, Alán Godoy, y don Rafael Cuadras, vamos a regresar con ustedes, compañeros, al control principal. Diable como habla, Televisión Digital. Gloria a Dios.